Hola mi gente, aquí la Doralis, miren, en la vecina. Así es, así es. Aquí andamos mi gente. Fíjense que qué bonito es estar otra vez aquí, ya extrañaba yo estar aquí arriba en el techo mi gente. Miren el atardecer, qué bonito está. Mi gente, aquí arriba yo me sentaba yo a meditar en las mañanitas y escribía yo todo lo que sentía yo, mi gente. Me rompieron el corazón, perdí mi casa, perdí mi libertad, perdí muchas cosas y a pesar de todo no me di por vencida. Y miren mi gente, seguimos, seguimos adelante, seguimos viviendo, seguimos disfrutando el día a día, el momento. Porque hoy estamos aquí, mañana quién sabe, como hoy podemos tenerlo todo y mañana perderlo, o en un segundo. O de no tener nada y tenerlo todo al siguiente día, mi gente. Así es que no se desanimen, síganle echando ganas día tras día, vivan la vida a lo que a ustedes les hace feliz, lo que a ustedes les da paz, lo que a ustedes les da felicidad. O sea, eso es lo que deben de hacer mi gente, tienen que enfocarse en sí mismos, en lo que a ustedes quieren y desean. Y lo van a conseguir, sea lo que sea, lo van a conseguir, mejor trabajo, mejor relación, mejor lo que a ustedes quieran. Así es que vamos con todo mi gente y vamos por más. Este año que viene son muchas bendiciones, muchos cambios y hay que tener amor en nuestros corazoncitos, mi gente. Más nada, que tengan un bonito día, un bonito mes, un bonito año. Chao.